¿Qué es la autoridad? ¿Qué hemos realizado desde Cultura? En todo lo que usted aceptó cuando le hemos presentado los distintos proyectos. A todo el equipo de trabajo que desde la Casa de la Cultura, que son las chicas que están acá atrás, Fernanda, Norma, Daniela, Edith, como dice Chela, las guerreras, que sin ellas y también todas las que colaboran, es que es un gran equipo. Esta feria durante estos ocho años es la última feria de esta gestión, por eso queríamos que sea diferente, donde todos pudiesen participar de una u otra manera. Por eso a lo largo de todos estos tres días van a ver que van a estar presentes en el escenario distintos tipos de artistas. Quiero agradecer a mi compañero de trabajo, que allá lo veo, a Gerardo Lemos, que él me apoyó también en esto. Y felicitar a los chicos de la banda, a las chicas del ballet, a la gente, los elencos, coro, banda y ballet, que siempre han estado cuando se los necesitó en todos los eventos. Y les decía, a lo largo de todos estos tres años vamos a ver artistas en el escenario, no solamente los elencos municipales, sino que van a estar todos los artistas en el rubro de la danza, municipales y privados. Y también vamos a tener artistas en el canto también de nuestra ciudad, para que puedan engalanar al caminante, al visitante de toda esta feria. También quiero agradecer y estoy honrada de todo lo que se hizo desde la municipalidad, desde la Secretaría de Obras Públicas, por todo lo que hemos, en la Casa de la Cultura, el salón, el auditorio coral que tanto anhelábamos. Muchas gracias, señor Intendente Daniel, por ese sueño cumplido de tantos años. Y pronto, otro sueño cumplido que va a ser la restauración de la escuela municipal en el Teatrillo Municipal. Los chicos van a tener su lugar y su espacio físico. Muchas gracias. Y qué decirles, ya se va terminando esta gestión, me siento feliz por la labor cumplida. Agradecerles a todos y decirles que voy a estar siempre para cuando me necesiten. La cultura siempre fue una cultura de puertas abiertas, una cultura del encuentro. Y así es lo que queremos que siga siendo para que haya una continuidad. Apostar por eso creo que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias a todos.